... Autoridades ecuatorianos, muy buenas tardes. Hoy, después de ocho años, me enorguliese decir que somos parte de un nuevo Ecuador. Para situarnos en el aquí y ahora, recordemos del país que heredamos, el país de los imposibles, de los sueños quebrados, de las ilusiones perdidas, de la desesperanza. Hoy, vivimos en un nuevo Ecuador donde los sueños se cumplen, donde nada es imposible, donde la ilusión nos moviliza y la esperanza nos une. También, ecuatorianos, es un honor estar aquí y compartir los enormes logros y nuevos desafíos que vivimos para la construcción de la nación del futuro. Hoy, Ecuador brilla más que nunca. Por primera vez en la historia, construimos simultáneamente ocho hidroeléctricas. Manduriacu es la primera que entró en operación, con una potencia instalada de 65 megavatios, ahorra al país 70 mil dólares al día. Estamos por finalizar la construcción de la central hidroeléctrica más grande que el Ecuador ha construido en toda su historia. Coca-Codo Sinclair ya es una realidad, con un avance del 86%. En el 2016, tendremos una de las matrices eléctricas más eficientes y limpias del mundo, con una inversión de más de 5 mil millones de dólares. ecuatorianos, nacimos para vivir cambios. Con el programa de cocinas de inducción, usaremos energía proveniente del agua, más limpia y segura, con un ahorro para el Estado de 500 millones de dólares en importaciones de gas licuado de petróleo. Hoy, vivimos una nueva era petrolera, con tecnología de última generación, con altos estándares mundiales de cuidado ambiental y responsabilidad con sus trabajadores. La producción petrolera pasó de 526 mil barriles por día en el año 2013 a 560 mil barriles por día en el año 2014. Propiciamos alianzas inteligentes con el sector privado nacional e internacional. Firmamos seis contratos para la optimización de producción petrolera con una inversión comprometida de 2 mil 100 millones de dólares, ratificando la confianza e interés de la inversión privada en el Ecuador. Con una visión de país y un compromiso con las futuras generaciones, tomamos la decisión histórica de construir una red de abastecimiento, logística y transporte de combustibles, con proyectos como Monteverde, que entró en operación en junio de 2014 y que se convertirá además en un megacentro de distribución de productos a nivel regional y mundial. Hoy, los ecuatorianos sembramos de energía, sembramos los combustibles del futuro. Con la distribución de la gasolina Ecopaís a nivel nacional, generaremos más de 9 mil plazas de trabajo, 500 millones de dólares de inversión y reduciremos la importación de combustibles en 200 millones de dólares al año. Hoy, Ecuador, un país rico en reservas minerales, con ventajas competitivas y comparativas, con depósitos de calidad, con acceso a infraestructura moderna, bajos costos operativos, acceso a insumos estratégicos como el agua y la electricidad, con estabilidad política, económica y social, el país tiene todas las condiciones para ser un actor relevante en el mapa mundial de la minería. La industria minera, sin lugar a dudas, se constituirá en el nuevo eje de generación de riqueza y oportunidades para todos los ecuatorianos. Como ha dicho el presidente Rafael Correa, utilicemos los recursos naturales para superar el principal atentado a la naturaleza, a los derechos humanos, al buen vivir, la pobreza. Empezando por los territorios de los pueblos ancestrales donde se encuentra esta riqueza, Ecuador Estratégico ejecuta un plan de inversión de 955 millones de dólares con más de 1.200 proyectos en ejecución que transforman definitivamente la vida de la Amazonía. Hoy, el agua, nuestro recurso estratégico del presente y del futuro, es controlado y gestionado con la voluntad política de nuestro gobierno y la capacidad de todos los ecuatorianos. En el último año de gestión, entregamos Bulubulu y Chongón San Vicente, megaconstrucciones postergadas por décadas en las provincias de Guayas, Cañar y Santelena, que protegen 46 mil hectáreas contra las inundaciones y mejoran la producción agrícola de 10 mil hectáreas. El Ecuador del futuro avanza con la consolidación de políticas que permiten el acceso masivo al Internet. Hoy, 7 millones de ecuatorianos usan las tecnologías de la información y comunicación. Se redujo el analfabetismo digital del 33 al 14% de la población. Ampliamos nuestra capacidad de conexión internacional en 60 veces. Con la tecnología 4G, el país recaudó 330 millones de dólares y se comprometieron inversiones en 2 mil millones de dólares para los próximos años. Aplausos 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 esta tecnología nos permitirá acceder al Internet con una velocidad 10 veces mayor a la actual. Hoy, el Ecuador piensa verde. Construimos un país verde. Con los proyectos energéticos en desarrollo, evitaremos la emisión de más de 11.9 millones de toneladas de CO2 por año. Esto equivale al 70% de emisiones que produce todo el sector de transporte en el Ecuador cada año. Con los programas de reforestación y conservación, tenemos más de 1,4 millones de hectáreas conservadas y más de 140 mil hectáreas de bosques restauradas. El pasado 16 de mayo obtuvimos el récord Guinness con 770 mil árboles sembrados en un solo día. Aplausos Sabemos que el reciclaje es un trabajo digno en el cual se ocupan 20 mil familias ecuatorianas. Trabajo que debemos enaltecer y acompañar pues son las manos que limpian al mundo. Aplausos Con la implementación del plan de industrias básicas hacemos futuro. El Ecuador será el país de las grandes industrias basadas en la generación de valor a partir de las materias primas o recursos naturales. La refinería del Pacífico culminó ya todas las obras de preparación del sitio. El acueducto tiene ya un avance del 62%. Con la consolidación de los pueblos industriales el astillero las plantas de cobre aluminio acero y pulpa que necesitarán una inversión de 12 mil millones de dólares generaremos más de 5 mil millones de impacto en el PIB y miles de plazas de trabajo. Aplausos Todo esto no sería posible sin el trabajo pasión y responsabilidad y compromiso de los más de 20 mil trabajadores de las megaconstrucciones que están convencidos que están haciendo historia El Ecuador nunca volverá a ser el mismo a todos los ingenieros soldadores técnicos arquitectos maquinistas obreros nuestro agradecimiento sin su trabajo este nuevo país no sería posible Compatriotas hoy tenemos un futuro es nuestro lo forjamos juntos debe ser un ejemplo para nuestras generaciones la patria nos demanda no claudicar no conformarnos con lo conseguido no retroceder no desfallecer debemos enfrentar nuevos retos y desafíos con la revolución ciudadana y los sueños ilusiones y esperanza de todos lograremos un Ecuador socialmente justo económicamente libre y políticamente soberano muchísimas gracias aplausos